hola aqui estoy de nuevo con ustedes esta vez para traerles un video donde me acabo de comprar la la playstation 3 con el nuevo juego que ha sacado sony y lo hice nada mas que quiero comprar la xbox 360 quiero ver y tener argumentos solidos para saber si esta consola es mejor que la que la xbox como muchos dicen aunque a mi me queda la duda pero si la voy a probar y vamos a ver si si es cierto y aqui mismo voy a poner mis comentarios y si la playstation 3 es mejor pues voy a jugar mas la playstation 3 si no pues me quedare con mi xbox pero siempre tendre la la play para para divertirme bueno esta igual como siempre como pueden ver nuevecita acabada de salir aqui la acabo de ir a traer como pueden ver viene bien protegida con su cajita aqui la estamos desempacando aqui estan unos unos primitos de mi hijo mi hijo esta grabando el video y vean aqui todo lo que trae la cajita trae un control 160 gb y trae el juego que sony ha lanzado al mercado en estos dias me costo bastante barata y traida y traida desde estados unidos que mejor regalo que me puedo dar de el dia de la amistad aqui la estas desempacando aqui viene la parte buena como pueden ver viene bien protegida aqui aqui trae todas su documentacion esta su librito la guia esto pues lo leeré mas tarde luego aqui vamos a seguir desempacando aqui viene lo que son todos los el juego vean y lo mejor de todo es que trae una una pistolita para eso no la compre porque no me ajusto el dinero pero en cuanto pueda la la compro una pistolita inalambrica para jugar este juego y con una precisión segun me comentaron bastante buena parece que viene bien sellada y como no tengo uñas pues me esta costando abrirla aqui ya la desempacamos vean esto lo pongo por aqui para no tirar basura aqui lo desempaco y aqui esta vean este es el juego famoso para playstation 3 esto es como quien dice el call of duty para xbox 360 como el black ops aqui ya venimos y vamos a sacar la consola porque ya no me aguanto verla quitamos los protectores de los lados tiramos a un lado y aqui la desempacamos aqui esta la famosa playstation 3 para empezar no me gusta la forma que trae me gusta mas la xbox 360 es mas ergonomica mas aerodinamica y lo mejor de todo es que la tengo personalizada para carlos duria aqui estan todos sus conectores de tarjeta de red los usb y el hdmi y el audio óptico que esta por ahi tambien que mas adelante les voy a mostrar como como integrarlo a mi a mi sistema de sonido de mi casa con el audio óptico aqui esta la famosa playstation 3 para los fans de esta consola pues aqui la tenemos ya la vamos a evaluar para ver si es cierto aqui estan los cables perdón este es el control solo trae uno por supuesto hay que cargarlo ahi esta el conector usb para cargarlo y la bateria se supone que es una bateria interna y aqui esta el famoso control de playstation 3 color negro chiquito pequeño no es tan grande cabe mi manito tranquilamente aqui lo estamos reconociendo porque nunca despues de playstation 2 no habia tenido otro otro control de estos bueno aqui esta lo ponemos aqui a un ladito seguimos aqui escudriñando la caja vamos a ver que mas trae esto ahi estan los cables el usb y el hdmi y el cable de corriente aqui los tenemos vamos a romper esto porque ya casi lo vamos a usar este es el usb lo ponemos aqui a un ladito seguimos escudriñando para ver que mas trae esto y aqui vemos ya los cables de audio y video para cuando no hay hdmi en el tele con esto tambien lo podemos jugar bueno listo espero que les haya gustado y mas adelante les tendré otro video y mas adelante les tendré otro video no 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 no